Reiteramos los datos estos. Por ahora, cortado. Solamente el puente Karen, el puente del centro de Villa Carlos Paz y el puente de Playa de Oro. Vamos a volver en un ratito nada más. Mira, lo tengo aquí al jefe de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, para que nos pinte por armas. Concha, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, aquí en Carlos Paz, vamos a ir por parte para preguntarte un poco de toda la provincia, pero aquí en Carlos Paz es ya casi normalizado todo. Bueno, ya, bueno, la agua y las crecidas de los ríos serranos tienen esta característica. Fue la crecida más importante de lo que va del año, con casi 10 metros en Cuesta Blanca. Ahora está en una bajante importante el río. Tapó varios vados, varios puentes desde Cuesta Blanca hacia la ciudad de Villa Carlos Paz. Vamos a esperar en hora de la madrugada, que seguramente va a haber por el agua, no solo del San Antonio, sino del Cabalango y el Coquín, un reflujo importante, que puede llegar a negar o a haber algunos anegamientos en algunos sectores de la costanera de Villa Carlos Paz. Así que ya es todo un operativo armado y vamos a esperar en hora de la madrugada a ver qué pasa. Decías, anegamiento de la costanera de Carlos Paz. Para la cuenca media, por ejemplo, Cuesta Blanca, Hicho Cruz, todo eso ya está casi normalizado, playas de oro. Bueno, en ese sector, ya por suerte, el agua está todo en bajante. En Cuesta Blanca, en un primer momento, como en San Antonio Arredondo, ingresó agua, unos 20, 30 centímetros, algunas viviendas. Muchas de estas viviendas, por suerte, eran casas de fin de semana, no había moradores. Pero a esta hora, por suerte, está volviendo toda la normalidad y con una bajante importante de la cuenca del San Antonio. Tengamos en cuenta, para los habitantes de Villa Carlos Paz, vos decías, va a haber un reflujo que va a volver del lago, entonces van a llegar a algunas partes de la costanera. ¿Qué va a pasar en Calera y en Córdoba y en los horarios donde hay que tener cuidado? Bueno, nosotros estamos con un operativo, cuando digo nosotros, la Secretaría de Gestión de Riesgo, Defensa Civil, Policía, Bomberos y Recursos Hídricos de la Provincia, con un operativo importante, porque creemos que en hora de la madrugada va a ser mucho el caudal de agua que vaya, por sobre todo lo que va a estar sobre el vertedero del dique San Roque, y eso también va a impactar más allá, que en un primer momento va a impactar en Calera, a posterior va a impactar en todo lo que es la cuenca del río Suqui, y seguramente para entre las 4 y 5 de la madrugada va a ser mucho el agua que hay en la costanera de Córdoba Ciudad. 4 y 5 de la mañana en Córdoba Ciudad, en Calera, para también informarle a la gente que nos esté viendo de Calera, aproximadamente a qué hora se calcula el pico. Y nosotros estimamos que el pico más importante va a estar entre la 1 y 2 de la madrugada, que va a ser donde va a llegar al máximo el agua en ese sector, pero obviamente, vos lo repetiste, ya tenemos todo un dispositivo armado de hace varias horas, que se está trabajando en los barrios, que pueden llegar a estar más complicados. Y aquí en Carlos Paz, en la parte de la costanera, que decías que puede llegar a volver del lago, porque ingresa mucha agua, se vuelve, ya están cortadas algunas partes de la costanera, se va a cortar más tarde. No, estamos evaluando con la gente de la Defensa Civil Municipal de Carlos Paz, junto a bomberos y policía, a ver en qué horario. Todavía ese reflujo no se ha impactado, todavía viene en Villa Carlos Paz, porque los tres ríos que mencioné anteriormente, todavía está ingresando mucha agua al dique. Así que también estimamos que en la madrugada, una vez que tengamos en claro cuánto es lo que va a impactar en la costanera y qué sector de la costanera va a afectar, ahí se va a tomar la decisión en qué lugares cortar. Guadalupe Daniel, me toma un minutito más. ¿Por qué es importante? Porque nosotros estamos ubicados en el Valle Punilla, si bien ha habido crecientes, y no ha generado tanto problema, pero hay otras zonas de la provincia donde estamos hablando de prácticamente 200 evacuados, me contabas recién. Bueno, de hecho el secretario de gestión de riesgo, junto al personal de mi dirección de Defensa Civil, están en la zona con un centro de operación de emergencia. ¿En dónde puntualmente? En la zona de Las Piur, en la municipalidad, se ha armado un COE. Hay 180 personas a esta hora evacuadas en Las Piur y 80 personas evacuadas en la zona del Arañado. 250 milímetros han llovido en muy pocas horas y toda esa agua que impactó en los distintos campos está ingresando a la zona urbana, así que le estamos dando mucha atención. Desarrollo social del gobierno de la provincia está mandando agua potable, colchas y colchones para la gente que está evacuada en el Polideportivo Municipal a esta hora. En Las Piur, estamos hablando de una población pequeña, 180 evacuados son los que vivían en las márgenes de la ciudad, cerca de los campos, contame un poquito. No, en la zona de Las Piur, unas 17 manzanas de la localidad están afeitadas o anegadas con agua. Es un número importante de la población que ha tenido que ser evacuada. Hay muchos efectivos de bomberos de la región trabajando en el lugar. Mucha gente está siendo llevada en acoplados y tractores y vehículos de altura porque hay mucha agua realmente en el lugar. Se puede trabajar solamente con tractores o camionetas realmente 4x4, que es lo que se está haciendo con las unidades de defensa civil de la provincia. Y obviamente es un número importante de la población que ha sido afectada por esta gran cantidad de agua precipitada en muy poco tiempo. En El Arañado también me dijo 80 personas. Hay 180 evacuados en Las Piur y 80 personas evacuadas en El Arañado. Estamos hablando zona urbana y también gente que está en zona rural que ha tenido que ser llevado al Polideportivo Municipal. ¿Es inundación de viviendas? ¿Han sufrido rotura, derrumbe de viviendas víctimas de algún tipo? Bueno, en este momento la prioridad es evacuar a la gente, que es lo que se está coordinando en el lugar. A posterior se van a hacer los relevamientos pertinentes, pero hay muchas viviendas que ha ingresado mucha agua y obviamente la prioridad es sacar a las familias de esos sectores, ponerlas a resguardo, darle de desarrollo social todos los materiales y elementos que necesiten para pasar una noche, tomar algo caliente y seguramente con las primeras luces del día, la gente que tenemos en el lugar, más la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Gestión de Riesgos van a hacer la evaluación de los daños que puede haber producido la gran cantidad de agua que ha ingresado. Concha, muchas gracias. No, a ustedes. Ahí estaba el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, dándonos un panorama. Les reitero, nosotros estamos parados aquí en Carlos Paz. Estamos hablando de una creciente que levemente ingresó, un poquito más allá del puente, que va a tener sus complicaciones, pero, reitero esto, en las peor, 180 evacuados, en el arañado, 80 evacuados. Estamos hablando de poblaciones chicas que tienen en un total 260 evacuados a esta hora, agua que ha ingresado de los campos aledaños a las localidades. Atención con este dato que dábamos recién. Entre las 2 de la mañana, 1 y 2 de la mañana, en la creciente máxima que tiene del agua que está lanzando el dique San Roque con el embude, con las dos válvulas abiertas al 100%, va a estar llegando a la localidad de La Calera. Entre las 4, 5 y 6 de la mañana, mucha, muchísima precaución en la ciudad de Córdoba, porque se va a ver el ingreso del caudal al río Suquía en su máxima cota. A tenerlo en cuenta, todos aquellos que vayan a circular por estos lugares, tanto en Calera como en la costanera cordobesa, que imagino, según nos decía también Concha, ya se están tomando las previsiones necesarias para cortar todos los pasos y alertar a la población. Ustedes. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Muy completo. Reiteramos entonces, 180 en María Las Piur, que es muchísima gente, 80 en El Arañado. Hay que tener en cuenta las familias de Río Tercero del día de ayer. Y lo que vamos a ver a las 2 de la mañana, que habitualmente nosotros hablamos de la cola de la novia, así que lo que debe estar pasando en estos momentos. Y claro, porque vamos a ver imágenes de lo que sucedía, porque finalmente se decidieron abrir las dos válvulas del San Roque, y ahí vemos esto que se termina convirtiendo en un espectáculo de la ingeniería y un espectáculo natural que congrega muchísimos turistas, obviamente, y a Curiosos. Hace un ratito nomás, estas imágenes. Apenas está superando allí el embudo. Imagínense lo que va a ser entonces, como lo decía recién Concha, alrededor de las 1 o 2 de la mañana. Bien. Bueno, completo. Entonces, usted ha tenido todos los datos de lo que está dejando en la provincia de Córdoba la lluvia de las últimas 24 horas. Bueno. Y mucha precaución, ¿no? Mucha precaución, sobre todo en la zona de la costanera, que tendemos a desobedecer las órdenes que indican cuando está cortado que no hay que transitar por la zona porque hay peligro. Seguramente va a ser cortada esta noche nomás por parte de Defensa Civil.